Hoy te enseño a hacer esta calavera glam súper fácil de recrear. Vamos a iniciar colocando un poco de corrector en nuestros párpados y lo vamos a difuminar muy bien con una esponjita. El maquillaje de ojos realmente va a ir muy muy sencillo. Voy a tomar un poco de sombra café y la voy a colocar a toquecitos en toda mi cuenca y posteriormente vamos a empezar a difuminarla. Después voy a tomar un café más oscuro y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil de esta manera y lo voy a ir subiendo poco a poco y si amigas esto va a ser un smokey eye en tono café. Y difuminamos muy muy bien para que nos quede súper lindo ese smokey eye. Voy a aplicar un poco de iluminador en el lagrimal de esta manera y también me lo voy a llevar en el arquito de la ceja. Después voy a tomar esta sombrita con el dedo para obtener una mayor pigmentación y es que vean qué bonito dorado. Y únicamente me la voy a llevar aproximadamente hasta la mitad del ojo. Ya para terminar con los ojos únicamente voy a rizar mis pestañas. Coloco mi rímel favorito y coloco unas pestañitas postizas. Ya sé que están súper sutiles pero se ven bastante bonitas. Después con un pincel súper delgadito y con este maquillaje que es corporal de la marca Colibrix voy a estar marcando lo que es mi calavera. La verdad es que no debe de tener así como una forma en específico. De hecho estoy haciendo como trazos así ondulados. Incluso si tú no tienes de estos maquillajes puedes utilizar también un delineador blanco. Y más o menos así va quedando nuestra calavera. Con pegamento para pestañas y un aplicador voy a estar aplicando en todas las zonas gruesas unas piedritas. Y más o menos así se va viendo. Y por fin terminé de pegar las piedritas. La verdad es que no me costó bastante trabajo ni mucho tiempo tampoco me llevé. Así que este fue el resultado. Espero que les haya gustado y como pueden ver es una calavera súper sencilla y sobre todo súper glam. ¡Gracias! ¡Gracias!